María Luisa, eres chascarrienta todo y a mí siempre me cuesta ese chascar cuando le bailaste a Viñuela el 9 de Semana y Media. Pero por qué no le vamos a mostrar este programa. Pero por qué se va a enojar si son amigos con José Miguel Nacho. Súper amigos, pero después me dice que te va y de lengua te desmica y si trabajas en la tele no dice largo. Pero son historias tan viejas, son historias que ya prescribieron. Prescribieron, ¿cierto? Mira, cuando uno ama... Gracias. Cuando uno ama... ¿Qué es lo más chascarriento que te ha pasado ahí? Cuando uno ama... Gracias. ¿Qué es lo más chascarriento que te ha pasado ahí? No me caes que te equivocaste, pastilla azul. ¿Por qué, por qué, por otra? Por una, por una, por una chaca. No, no, me pillaste, no sabía que había otra. ¿Cuál es la equivocación? No, verdad. No, a mí yo creo que lo más chascarriento una vez que me las vi de hermoso y todo en el cariño y... Me tomé unos tequilas y viste que el tequilas te borra después. Sí. No, no, como que en el momento no... Y cuando te parás como que te borra todo y a mí me hace mal el tequilas. Y no pasó nada. Y estaba, no, que no pasó nada, ojalá, estaba en el jacuzzi esto. Pum. Y me dieron arcai adentro. Me querían echar del... Me querían echar del resor, me querían echar. Nunca había visto que alguien lo quisieran echar, me querían echar. No, ¿estás ahí con más gente dentro? Estaba con la cariño. Estaba con la cariño. Oye, pero ahí te salió como con la de tú, ¿no? Estaba como con la cariño. No, yo estaba con una amiga del Caribe y... Pero después me reivindiqué. Después me reivindiqué... ¿La que es Cita? No, no, sí no. ¿Sardita? No, no, no. Yo no sé de esa onda. Ah, no, no. Esto no se conoce. Esto no se conoce. ¿A ella no se conoce? Esto no se... La historia que estoy contando es de una persona desconocida. Exclusiva. Una anécdota para ti. Me encanta, me encanta. Pero cuéntame que... Y nueve semanas y media estaba pegando con todo, ¿no? Estaba pegando con todo. ¡Qué imbasis! La camisa blanca. Oye, siempre soñaba... ¿Quién me podrá bailar? No, decían a King Basinger. Esa camisa blanca, ese baile. Y trae detrás de la persiana. ¡Guau! Yo tengo menos ritmo que una gotera. ¿Sí? Es el problema. Claro. Entonces... O sea, es un estilo Lagos B. Era así, un estilo... Claro. Me mandé su cueca. Su mala zapateada. Un estilo... Ya, pero lo intentaste. ¿Trataste de seducir? No, si yo por empeño no me quedo nunca. ¿Y qué dijiste voy a hacer esto? ¿Pusiste la música que tenía ahí el...? No, porque es que a mí yo... Me gusta hacer cosas divertidas. Como que trato de ser alegre. Entonces siempre te voy a estar pelucionando. Ya. Pero pusiste la tele... Y trate de pelucionar algo. No, si esa cosa así como que disfraza. Ay, en serio me da como... Ya. Como mono. No, no, no. Yo soy más del chascarro, chistoso. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó si está todo...? No, se me quebró un dedo como ahora. No se mebró un dedo bailando, ¿no? Era una clase de Kung Fu que cuestionera... Te metiste el dedo en el ojo. Pero pésimo, pésimo. Hiciste una contorsión para atrás. No, no, no sé si no me acuerdo. Está prescrito, está prescrito. Partió bien y terminó pésimo. Partió bien y terminó pésimo. Oye, tienes altos chascarros tú, ¿ah? Hay un chascarro muy lindo que fuiste dejar a los hijos del colegio un día que no... Ay, un feriado. Cómo te tienen que haber odiado, ¿no? Un feriado. ¿Sí? Un feriado, sí. Y los levantaste y te no... Los levanté y apúrense, y apúrense, vamos. Pa, pa, pa. Oye, ya, pues ya. ¿Y no pillaste despejar la calle cuando iba ahí? Sí, pero es que siempre esa hora está media despejada porque yo salgo temprano por el matinal y no. Era feriado. Y llegaste y empezaste a escuchar algo raro. Algo raro. Yo siempre en el colegio me leía el libro equivocado, ¿no? Nunca te pasó, en la universidad también. Ya. Llegaba a la prueba y no era el libro. Me había leído el otro. Ay, chascarro. Yo veía la película. Tú veías el resumen al amigo Mateo. O sea, yo creo que a ti se te quemó el pavo de Navidad. Sí, se me quemó. Se me quemó, es que era obvio. Se me quemó. Y casi se te quema la casa porque este va encrechendo, el chascarriento va encrechendo. Tiene que pasar algo para parar. Se te quemó el pavo, ¿no? Sí, se me quemó. Se te quemó. No, se me quemó y fue terrible porque lo dejé el pavo en el horno y se me olvidó que el pavo estaba en el horno. Y me fui a pasar la Navidad en la casa de mi suegra. Y voy llegando a la casa. Y tenía que llegar el pavo. Sí, usted debe haber tenido que llegar un pavo. Si es que usted debe haber tenido que llegar un pavo. Es lógico, todos ponen algo. Bueno, claro. Entonces, y le digo, ¡el pavo! En el auto ya llegando a la otra casa. En el auto se va a quemar la casa. Y partida. Y partida. Ese hombre te tiene que querer mucho, ¿ah? Ese hombre te tiene que... Pero es como yo, si también es volado y desordenado, igual que yo. También se chascaron. Sí, 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 sí. No, si somos reparecidos en ese sentido. Es focalizado en la pega, como en las cosas importantes y todo lo otro. Pero eso pasa cuando uno hace muchas cosas. A ti no te pasa. Tú tenés que hacer chascarriento. Es que yo directamente el pavo lo compro hecho, ¿ah? No, pero... ¿Para qué voy a darme las de artista y yo directamente compro? Y a mí me gusta el pavo, ¿ah? Pero, no. Y le gusta tierno. Ojo, le gusta tierno el pavo. A mí, si tú me ves, entre las carnes, ¿el prefería? Un pavo. Entonces, pero yo no me atrevería a poner un pavo en el horno, porque también me puede pasar que se me queme. Ya, pero también se te olvidan las cosas. Se me olvidan algunas cosas. Las cosas más convenientes se me olvidan. ¿Te acordáis que me dijiste eso? Se me olvidan. ¿No te pasa? Oye, ¿te acordáis que...? Oye, nos íbamos a casar, me habéis dicho, ¿ah? ¿Te acordáis que en dos años más...? Quiso terminar el matrimonio. Es pelucional esta cabra. Es pelucional. Y no me gustó esa broma. Voy a hacer la pregunta. Esto es lo bueno de tener un programa. Oye, ¿te acordáis del anillo, ah? No, si no. No, si no. No, si no, paremos aquí porque... La guagua, qué guagua. No puedo creer. No me atrevo, no me atrevo, no me atrevo. Dale, dale. Señor director, ¿te aseguro que esta...? No, no me atrevo. No, prefiero... No, hacemos una y una. Prefiero fallarle al equipo. Miren, vamos a hacer un acto, pequeñito, pero vamos a ver con María Ernesto y vamos a ver si hacemos la pregunta sin respeto. Vamos a hacer un acto. Pero una y una. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta acá. Pero con respeto, tenemos la pregunta sin respeto. Tenemos mucho material. Pero antes de esta pregunta, realmente mal educada. Oye, que me haya amenazado con esa pregunta. Ella saca la pregunta. Oye, Viña del Mar, ¿qué pasa con el festival de Viña? ¿Se va a ganar un poquito más o no? ¿O no? No. Porque acá no estaban ofreciendo nada, estaban diciendo... No, lo que pasa es que... Estaban ofreciendo la polera, Viña, un yoki y un plumón. No, de hecho, nadie nos crea. El fin de la gaviota. Yo le dije a Martín en su minuto sincera, ¿eh? Porque esta cuestión... Sí, pues. La vamos a hacer al gratín. A don, ¿por el mucho conchato? Porque por primera vez no está en los tiempos de la tele, la tele cambió. Todo cambió. Chile cambió, la tele cambió. Ya no es la televisión de antes que tenían tantos recursos distintos. Que envidia a Rafa Aranea, se llevó todo. Que envidia a Antonio Godano y se llevó todo. ¡Hasta Montanera, Carlos! Envidia todo. Todo agarrado. Yo lo pasé increíble. Para mí ha sido lejos el mejor desafío de mi carrera. Ya. Lo disfruté. Viña 1, viña 2019. Viña 2020 fue distinto. Claro. Pero viña 2019, dije, ¿qué tengo que perder? Vamos. Lo pasé increíble, lo disfruté. Realmente... El 20 estaba embarazado, ¿no? El 20 estaba embarazado, pero no... O sea, el 20, el embarazo no me hizo ni media. No, no, pero estaba... Estaba embarazada. Sí, primera vez. Es la historia que alguien animaba embarazada. Ocho horas de embarazo tenía en la primera noche. No, tenía casi cuatro meses. Cuatro meses. Es que no eres tan delgado, oye. Tenía casi cuatro meses de embarazo. Y la guagua lo más leal que hay, porque se portó espectacular. No me marie, no omité nunca. Nada, nada. Nada, nada. Cuando terminé, me bajé del escenario, agarré mi auto y le dije a mi hijo, nos vamos. Y ahí tuve que parar cuatro veces en la carretera Guajardo. ¡Oh! ¿Lo que es el poder de la mente o no? La mente. Yo creo que ahí falla como que... Pero es que ese viña fue el viña del estallido social. Sí, pues fue con mucha dificultad. Ese viña... ¿Te cuento una buena que nunca he contado? El silencio va a contar algo que nunca he contado. Algo nuevo, diferente. Gracias. Viña lo salvó Ricky Martin. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos si viña se hacía. Bueno, pasaron dos cosas buenas. Cuéntate las dos, por favor. Ya, ya. Dos cosas buenas. Y tú veis que... Atento en cancha, atento el filtrador. No. Atento tiempo X. Primero nos dijeron, ya, no sabemos si se hace o no se hace, pero sí teníamos ciertas claves que si quedaba cualquier embarrada, les vamos a decir pausa comercial. Bueno, y de repente nos dijeron, ustedes quédense tranquilos, no los van a pifiar, porque vamos a tener una obertura grande con harto artista arriba al escenario. y terminaba una canción de la jaiva y ahí partía yo... Uta, perdón. Partía yo algo que me había demorado dos meses en escribir, porque bajaba con un verso lo jaiva. Me había... Yo siempre las oberturas de los festivales las he escrito yo. Ahora,